Tras las denuncias de plagio en las portadas de algunos textos del Ministerio de Educación, estas son las cuatro imágenes cuestionadas. En el texto de aprendizaje de tercero de secundaria se utilizó una de las imágenes promocionales del anime Shigatsu Wa Kim. Este anime trata sobre la historia de un joven pianista. En cuarto de secundaria se utilizó el póster de la película El Tiempo Contigo. La historia trata de un adolescente quien escapa de su hogar para buscar una mejor vida. En la portada de quinto de secundaria aparece una imagen del anime Furutsu Basuketo. Finalmente, para el sexto de secundaria se utilizó la portada principal de un anime que habría salido en la gestión 2019. Este fue el texto que ayudó a los internautas a descubrir el plagio por ser idéntico a la ilustración japonesa original. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación se reconoció esta irregularidad y anunció que se realizaron las acciones administrativas internas correspondientes contra los responsables. Nosotros no vamos a permitir, como Ministerio de Educación, que se haga ese tipo de trabajo por ninguno de nuestras funcionarias ni funcionarias. Todo ello no difiere, no cambia el tema del contenido del texto educativo, sea de iniciar o sea de secundaria.